Y en Pucallpa, a través de un informe de la Contraloría General de la República, se descubrió que 110 personas habrían recibido de manera irregular la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Este documento revela que se consideró a ex trabajadores del sector salud, a personal que realiza trabajo remoto y también a empleados que se encuentran de vacaciones. Increíble, este proceso que habría dejado sin su primera dosis a muchos trabajadores de primera línea del sector de salud se realizó en los hospitales regional amazónicos, Centro de Salud de Atalaya y el Hospital Segundo de Salud de Pucallpa. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, se pronunció sobre este caso. Lo definitivamente irregular es que sean ex trabajadores. En el caso de los que trabajaban a distancia, no necesariamente están excluidos, porque la norma dice todos los que trabajan en salud bajo cualquiera de las modalidades. Además, con el argumento que las personas que están trabajando a distancia son personas que luego se van a incorporar a trabajar directamente. Y para eso necesitamos los trabajadores protegidos, digamos. Está bien que la Contraloría observe las autoridades responsables, sobre todo las autoridades, habla del caso de Ucayali, harán los descargos y ahí se determinará. Y si hay responsabilidad por haber vacunado a quien no debía, se aplicarán las cuestiones que tienen que aplicarse, eso no hay ninguna duda.